Ahora si ya es mejor separarnos Ya no puedo seguir soportando Este sufrimiento Que me da tu amor Es mejor que no pierdas tu tiempo No está bien lo que estamos haciendo Es mejor separarnos Por bien de los dos Tú te sientes La mujer perfecta Pero tú eres Una mosca muerta Que con tu veneno Solo das dolor Ya me voy Pa' que goces tu vida Como quieras Como tú decidas Es que ya no quiero Tú te sientes Tú eres la mujer perfecta Tú eres la mujer perfecta Pero tú eres una mosca muerta Que con tu veneno Solo das dolor Ya me voy Ya me voy Pa' que goces tu vida Como quieras Como tú decidas Es que ya no quiero Sufrir por tu amor Yo te entregue el corazón Y me engañaste Como un niño No te importó mi dolor Por eso Por eso Tu amor Se quedó en el olvido Tú eres la mujer perfecta Chau Gracias.